Los habitantes de San Juan Chamula, Chiapas, agreden a policías municipales. Los golpearon, patearon y rompieron los vidrios de la patrulla en la que viajaban. Según los habitantes, el conductor de la patrulla iba en estado de ebriedad y casi atropella a los participantes del tradicional carnaval. Gracias por ver el video.